Todo listo para recibir a cientos de turistas en este largo feriado de carnaval. Coordinando acciones a fin de que este gran feriado del año, donde tenemos miles de turistas, podamos atenderlos de mejor manera. Lugares paradisíacos, exquisita comida, coloridos bailes, música y un derroche de alegría ofrecerán la provincia de Esmeraldas durante estos cuatro días. Para que los turistas conozcan lo que tenemos, lo hermoso que es Esmeraldas y por supuesto el país en general. A través de la Dirección Provincial de Turismo también se realizará la limpieza de las playas. De esta forma se dará una mejor imagen a los turistas que visitan los diferentes balnearios de la provincia. Un operativo preventivo para que los hoteles, restaurantes estén en óptimas condiciones y por supuesto también controlar el tema de los precios. La invitación está hecha para disfrutar del sol, playa y arena en Esmeraldas. Catizosa, Ecuador TV, al día.